Enviado soy de Dios Para construir con Él un mundo fraternal Los ángeles nos son enviados a cambiar Un mundo de dolor por un mundo de paz Me ha tocado a mí hacerlo realidad Dispuesto estoy Señor a ser tu voluntad Enviado soy de Dios, mi mano lista está Para construir con Él un mundo fraternal Enviado soy de Dios, mi mano lista está Para construir con Él un mundo fraternal Los ángeles nos son enviados a cambiar Un mundo de dolor por un mundo de paz Me ha tocado a mí hacerlo realidad Dispuesto estoy Señor a ser tu voluntad Me ha tocado a mí hacerlo realidad Dispuesto estoy Señor a ser tu voluntad Yo siempre amo lo regó Pero el crecimiento lo da Dios Yo siempre amo lo regó Pero el crecimiento lo da Dios Siempre la palabra déjala crecer Cuando Cristo venga Él lo pagará Siempre la palabra déjala crecer Cuando Cristo venga Él lo pagará Cuando Cristo venga Él lo pagará Cuando Cristo venga Él lo pagará Siempre la palabra déjala crecer Cuando Cristo venga Él lo pagará Música 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 CC por Antarctica Films Argentina